Paso entonces ahora a que ustedes conozcan a Álvaro González, a Lorda, a este personaje tan increíble. Dios es muy bondadoso y es muy generoso y permite que lleguen a la tierra personas que son como superdotadas. Yo pienso que tú eres una encarnación muy cercana, muy bonita, de la chispa más linda de Dios. Una persona que quería ser reportero de guerra cuando era niño, eso era lo que él decía que quería ser. Para poder viajar por el mundo y para poder contar historias. Y en la consultoría terminó encontrando esa bonita posibilidad de contar historias y de transformar a personas y a organizaciones a través de las personas. Es así como ha transformado a más de 100 compañías en 30 países diferentes, yendo al corazón de la gente, porque es ahí donde suceden las grandes transformaciones. Eso es lo que dice este hombre a quien yo respeto tanto y a quien le voy a dar la palabra. Y ahora les dejo entonces con Álvaro González, a la verdad, y con toda la riqueza que tiene para compartir con nosotros. Está muy difícil que a mí me hagan una presentación del libro en el que esté mejor acompañado y con una introducción tan bonita como esta, mafe, y tan generosísima. Muchas gracias, muchas gracias por estar las tres, Luzma, mafe, Jenny, por acompañarme en este momento tan especial que es la presentación de Cabeza, Corazón y Manos aquí en Colombia. Es la primera presentación de un libro que me soñaba con traer a Colombia. Y ahora gracias a Penguin Random House, pues está en las librerías, está en El Éxito, en Carulla. Y realmente es muy emocionante estar aquí con vosotros. Muchos sois amigos, sois amigos del Éxito, sois amigos de Amigos. Muchos nos estáis acompañando por la retransmisión. De veras, muchas gracias por este rato. Si yo tuviera que contestar a la pregunta de ¿por qué has escrito este libro? ¿Por qué te pones en ese esfuerzo normalmente insensato y excesivo, hasta el punto de obsesionarte con escribir un libro? Si no hay un punto de obsesión, es difícil que uno acabe cumpliendo la tarea de escribir un libro. Pues, MAFE lo contaba hace un minuto. He tenido el privilegio de acompañar a distintas organizaciones a través de EMERGAP. Nuestro equipo ha acompañado a empresas de unos 30 países. Y yo particularmente en el proceso de acompañamiento he tenido la oportunidad de asomarme a unos 500 corazones. La verdad, es como para dar muchas gracias el poder tener un trabajo que consiste en asomarse a corazones y acompañar a personas a transformarse y a liderar en su familia, en su contexto de amigos, en la organización a la que sirven. Y el motivo por el cual yo me lancé a escribir este libro arranca hace unos años. Yo escribí un par de libros hace unos 10 o 12 años y entonces la editorial me dijo otro libro. Y en realidad yo dije, lo siento, no tengo nada más que decir. Dos libros en dos años seguidos yo estaba seco. Pero fueron pasando los años y entonces empezamos a colaborar con una empresa, con otra, en un país, en otro. Y entonces se te va llenando interiormente el vaso. Se te va llenando de historias, de esas historias que suceden en el corazón de las personas. Y recuerdo que estando en Escocia, en el 2019, recuerdo que una noche era la noche de Pentecostés. Me despierto en mitad de la noche, de una manera sorpresiva, para vuestra tranquilidad no hubo ninguna luz especial, pero sí era la noche de Pentecostés, lo recuerdo. Y me desperté esa noche pensando en que ya tenía el título del libro y el enfoque de un libro que llevaba 10 años queriendo escribir, pero nunca encontré ni el vehículo, ni el formato, ni el enfoque. Entonces escribí Cabeza, Corazón y Manos. Un diálogo entre un mentor y una mentorizada. Y me fui a dormir. A la mañana siguiente me encontré con esa nota y dije, bueno, yo tengo que hacer algo con esto. Y entonces empecé a rumiar el qué tal contar una historia novelada de qué sucede en la sala de máquinas de la transformación. Cuando uno tiene la oportunidad de acompañar a líderes extraordinarios como estas mujeres que tenéis aquí y que he tenido el inmenso regalo, la inmensa fortuna de acompañar en su viaje de transformación. Entonces, el destino me trajo a Medellín, una ciudad a la que he venido mucho, en la que tengo, la verdad, muy buenos amigos y tantos que me generan un problema logístico cuando vengo porque es que faltan horas para almorzar, comer, un café, un fin de semana en una finca. Es un bendito problema. Pero entonces tuve la fortuna de acabar en un viaje, entre dos viajes. Se me quedaron dos semanas y pensé, ¿qué tal si me quedo por acá? Entonces hablé con mi amigo Alejo Mesa, un amigo queridísimo y muy generoso. Y Alejo me dijo, pues si quieres te puedes quedar en la finca. La pena es que nosotros vamos a estar fuera, pero te puedes quedar. Y yo dije, bueno, muchísimas gracias, tomo el ofrecimiento. Y así me quedé en una finca en Llano Grande. No solamente me quedé en la finca, sino que, como es Alejo tan generoso, Alejo y Caro, me dijeron, no, pero también te va a cuidar la señora Mary. Y entonces, todas las mañanas, después de levantarme, hacer algo de ejercicio, asearme, la señora Mary venía entre las brumas. Una señora divina. Entraba en la cocina, cacharreaba por un rato y salía con un desayuno de queso, arepas, fruta cortada, huevos. O sea, un delirio de desayuno. Ustedes no saben lo triste que es un desayuno español. Entonces, cuando uno le pone un desayuno de estos, ¿verdad? Y yo me encontraba a las ocho de la mañana en una finca maravillosa, nadie a mi alrededor, la señora Mary, que se movía por la casa como una hoja llevada por la brisa, silenciosamente, discretamente. Y yo me encuentro con mi computadora, un documento en blanco y tengo que escribir un libro. Imagínense, yo me muero de la pena como lleguen mis amigos y yo no haya escrito nada. Entonces, dije, no, hay que empezar rápido. Entonces, creé un personaje, pensé, una mujer paisa. Siempre me ha parecido la mujer paisa, que tiene una fuerza extraordinaria. Hay algo muy especial en la mujer paisa. Y dije, voy a pintar a Sara. Entonces, pinté a Sara como una mujer lista, rápida, como una ardilla, apasionada, un poco dispersa. Vive una infancia maravillosa, feliz, despreocupada, como debieran ser todas las infancias. Arriba en la finca, la finca de su abuela. Pero pronto el conflicto llega a su vida, a su familia, un conflicto tremendo con su madre. Y decide huir del conflicto. Huye y se escapa a México a estudiar allá. Luego estudia en España y acaba estudiando en el Instituto de Empresa. Allí tiene esa vida de mujer joven, atractiva, disfrutando de Madrid, disfrutando de esa nueva etapa. Y conoce a Brian. Brian es un californiano, un tipo de San Diego, un surfero, un tipo guapo, atractivo, vacío, resultón. Y empieza una relación con Brian. Y pasa el tiempo y entonces consiguen trabajo en Boston y Sara tiene una carrera maravillosa en Boston donde empieza siendo junior y acaba en una posición gerencial, es gerente comercial de una gran compañía multinacional. Vive en Boston, pero tiene que viajar a Londres, Copenhague, Berlín, Madrid. Su vida es una viajadera. En su empresa ha hecho distintos programas para crecer. Ha estado en Stanford, en Harvard, Singularity University, ha hecho algo de turismo académico. En el fondo ella piensa que está lista para el siguiente reto profesional. Y en su empresa le dicen que tal vez la nombren vicepresidenta. Como ella no tiene mucho tiempo y la empresa le exige que se forme, ella decide hacerlo a su manera. Y dice, no, yo este año voy a hacer un programa de mentoring online. Y entonces así empieza el libro. Hola, soy Sara. A mí no me va este cuento del mentoring online. Yo soy más del cara a cara. A mí me ha ido bien en la vida leyendo rostros, leyendo situaciones. Pero es posible que de nombre en vicepresidenta no tenga mucho tiempo libre, tengo que hacer un curso y asumo que el suyo es flexible. Así que puede que funcione y aplica al programa. Pero al otro lado aparece Oliver. Oliver es un inglés nacido en Windsor. Un tipo muy inglés, reservado, un poco distante en primera instancia. Un teso, le va bien. 30 años de vida ejecutiva muy exitosa. Tiene la suerte de casarse con una mujer extraordinaria, Valentina, una uruguaya. Consigue un retiro temprano, se van a vivir a Punta del Este, se compran una casa frente al mar. Por la mañana pasean perros por la playa y durante el día Oliver toma sesiones de mentoring online a ejecutivos. Sara es una de ellas. Sara ya sabemos que es dispersa, un poco alocada. Sin embargo, Oliver es el más juicioso entre los juiciosos. Es un tipo exigente, muy firme. De modo que se embarcan juntos en un viaje de transformación en el que Oliver le pone retos a Sara. Sara tiene que cumplirlos. Primero son retos de naturaleza profesional, competencial, técnica, digamos, y luego acaban siendo los retos humanos, las relaciones significantes de su vida con su pareja, con su familia, con sus colegas. Juntos recorren ese viaje y el libro tiene planteamiento, nudo y desenlace. La verdad, cuando yo terminé de escribir ese libro me pasó una cosa muy desconcertante y es de alguna manera se trastoca a tu identidad profesional. porque yo soy un consultor, trabajamos en un equipo, es una consultora pequeña, somos diez personas, aquí hay tres personas de nuestro equipo y acompañamos a empresas en procesos de transformación y uno se define como consultor. Pero cuando se publica Cabeza, Corazón y Manos sucede un fenómeno curioso y es que hay gente que me escribe diciendo yo soy Sara, soy yo. O sea, yo tengo de Sara hasta la vena que se me pone en la frente cuando me enfado, hay gente que me escribe. Hay gente que me pregunta ¿Quién es Sara? Yo quiero conocer a Sara, o sea, ¿dónde vive? Hay hombres que dicen yo soy Sara, digo, de acuerdo, pónganse en la fila los que se consideren Sara. Entonces, la gente te habla con Sara de una naturalidad que a mí me desconcierta porque yo sé que aquello empezó en un folio en blanco. Empezó en un folio en blanco después de haberse asomado a muchos corazones, pero había un folio en blanco. Entonces, eso me llevó a seguir pensando en Sara y a tenerla muy presente. Y también me sucedió una cosa en los meses posteriores a la publicación del libro y es que la pandemia me llevó como un barco llevado por las corrientes me llevó a México. Yo salí de España el 11 de marzo, aterricé el 12 de marzo y cuando aterricé el mundo se cerró. Yo me quedé varado, Lost in Translation en México. Caí en casa de unos amigos por suerte y bueno, pues como todos traté de entender el mundo ha cambiado, todo es teletrabajo, vamos adelante. Pero van pasando las semanas, los meses y me encuentro pues con ese deseo de volver a España. Ese océano que uno ha cruzado mil veces por motivos de trabajo de repente adquiere su escala oceánica. Es un océano gigante que no se puede cruzar fácilmente. No había aviones, no había vuelos en aquella época. Pensé en embarcarme de polizón en un barco pero dije no, eso no es muy sensato. Quién sabe si acabo en otro país. Finalmente un día tuve la corazonada de mirar en Google Flights y encontré dos vuelos, los dos vuelos que podían llevarme a cruzar el océano. México, Toronto, Toronto, Londres. Inmediatamente compré los vuelos. Inmediatamente llamé a un amigo que vive en Oxford y le dije ¿me puedo quedar en tu casa? Hágale, mijo, venga cuando quiera. Bueno, no me lo dijo así pero ya se imaginan. Lo dijo con un acento muy british. Y entonces, bueno, yo ya me hice la idea pero la noche antes de volar me dice Álvaro, tal vez sería prudente que te quedes dos semanas en algún hotel o en algún apartamento por el tema del COVID, tranquilo, yo lo busco, cuelgo el teléfono y de repente no encuentro, o sea, no hay hoteles, están cerrados, Airbnb ofrece muy poca oferta y finalmente acabo encontrando uno a las afueras, completamente a las afueras de Oxford, me encuentro una casa, la reservo y entonces dijo, bueno, listo, ya estoy equipado para mi viaje y volveré a España cuando sea posible. Pero entonces la noche antes de volar me entró miedo, me entró miedo a volar. No, digamos, a la mecánica de los aviones cruzando el mundo sino a me voy a meter en un avión. ¿De qué murió Álvaro? Estúpido, se metió en un avión, pilló el COVID y se murió, o sea, no hay que meterse en lugares cerrados y entonces va a él y se mete en un lugar cerrado. Así que le dije a este amigo que es un colombiano, Gabriel, un tipazo, le dije, ¿sabes que tengo miedo de volar por primera vez en mi vida? En realidad tengo miedo de este viaje porque las reglas del juego han cambiado tanto que no sé si me voy a quedar atorado en Toronto y las autoridades canadienses me van a tener seis meses en un gimnasio durmiendo allí yo con mi maleta pero ¿qué estoy haciendo? Entonces él me dice, Álvaro, tú no estás enfocando bien este momento de la vida, no estás en el modo adecuado. Dice, yo soy muy de modos, por la mañana cuando llego a la oficina digo, señores, modo queja, ¿cuáles son las quejas? Ya se han quejado, ahora modo solución que proponen para resolver. Entonces tú te tienes que poner en el modo adecuado para este viaje y el modo que te sugiero es el modo aventura y la verdad para alguien psicorrígido como yo ponerse en modo aventura suena bastante terapéutico y entonces le pregunté, bueno, ¿cómo es eso del modo aventura? Dice, es muy fácil, tú tienes un plan, ¿cierto? Sí, lo tengo, escríbelo. Te lo doblas, lo metes en el bolsillo y abrazas lo que venga como si fuera tu propio plan y yo dije, wow, eso me va a retar pero estoy dispuesto a hacerlo y lo hice. salí de México con una escafandra de autodiseño que me avergüenza que alguien vea digamos el estado en el que yo iba en el avión. Llegué a Toronto, llegué a Londres y al llegar a Londres me encontré que había un tiempo delicioso. Tomé un Uber y de repente cuando estamos llegando a Oxford el Uber se desvía y me encuentro en mitad de una casa en la campiña británica y me dices aquí. Digo, no puede ser. Una casa preciosa donde John y Amanda me esperan y me paso dos semanas cuidado por ellos con la debida distancia en un apartamento de la casa y me dediqué a pasear. Yo no sé si os ha pasado si tú te tomas un día de vacaciones un domingo estás tranquilo estoy descansando todos descansan. Si tú te tomas de vacaciones un martes tienes un micro infarto porque es todo lo que está pasando sin que yo me entere. Mis bandejas de entradas están acumulando pues lo que descansé hoy se arruina mañana. Pero cuando todo el mundo se ha detenido cuando nadie va a ninguna parte y a ti te sueltan en la campiña británica durante dos semanas en mayo de 2020 y empiezas de repente después de muchos años a un ritmo frenético empiezas a escuchar el rumor del río el viento entre las ramas los pájaros el tiempo cambia caminas encuentras vacas ovejas un hombre a caballo Good afternoon Good afternoon ¿En qué clase de novela ando yo metido? Porque esto es muy extraño. Entonces en esos días estuve pensando mucho estuve pensando mucho porque Sara sigue viva y pensé que la historia de Sara podría continuar porque antes de escribir Cabeza, Corazón y Manos y después de escribirlo hay una constante que me he encontrado cuando me he sumado a esos corazones. la constante que me he encontrado es que muchas personas y quizá yo soy el primero en esta lista podemos tener un deseo de vivir una vida de excelencia incluso tener una mirada trascendente de la vida creer que hay un Dios que nos está preparando un lugar maravilloso para toda la eternidad pero en el fondo uno no se fía de otros proveedores de felicidad entonces uno se diseña una felicidad de autodiseño precisamente basada en la seguridad económica viajes comidas ricas experiencias placenteras está todo bien a veces uno se sueña que se yo un barco y dices no mejor que un barco un amigo con barco o sea no tengo ni que ni que cuidar el barco voy a Cartagena de vez en cuando y él se ocupa pero entonces uno va accediendo a ciertas experiencias de la supuesta felicidad que uno se está procurando al principio son muy deslumbrantes pero cuando uno ya ha accedido con alguna frecuencia a esas experiencias de felicidad se produce una asimetría tremenda entre esas experiencias y el terrible deseo de felicidad que hay en el corazón humano insaciable gigantesco entonces uno empieza a concluir que esa carrera por la felicidad de autodiseño no va a ninguna parte es como correr hacia el precipicio por ahí no es y para colmo hay dos fenómenos que pasan por el corazón humano y esas son las cosas que uno ve cuando acompaña a otros hay dos fenómenos que pasan por todos los corazones en mitad de la vida el primero es el dolor inconsolable la muerte de un ser querido una enfermedad inesperada una humillación profesional un corazón roto en pedazos y uno se revela contra el sufrimiento y no lo acepta y a veces el sufrimiento desbarata los planes de felicidad que yo me había construido ese viaje que habías organizado y de repente pues un familiar se enferma y te ves dos semanas en un hospital maldita sea ¿por qué me pasa esto a mí? así que el dolor inconsolable es una de esas vendavales que pasa por el corazón pero hay otro más sutil que también sucede y que lo he visto muchas veces en estos años y es la experimentación de la propia fragilidad así uno si uno quiera tener una vida de excelencia y unos valores hermosos a veces se encuentra haciendo cosas que a uno le avergüenzan que le humillan que no quiere que nadie conozca y entonces se produce un fenómeno terrible que es la desesperanza es que esto es imperdonable hay alguien que pueda perdonar esto porque yo no lo perdono y eso nos lleva como a llenarnos la vida de ese ruido ensordecedor de un activismo trepidante de hacer cosas de planes pero ya sabemos que no va por ahí que por más que hagamos planes y actividades y fines de semana y viajes y comidas ricas no va por ahí la felicidad entonces en el fondo lo que yo he experimentado con este libro y que luego traté de plasmar en una novela con la que continúa este libro que se llama Riverview y que pues ojalá que se publique en Colombia pronto de momento está en Amazon pero en el fondo en el trasfondo de estos dos libros cabeza, corazón y manos y Riverview es lo mismo el mensaje que yo quiero enviar es un mensaje de una arrolladora esperanza porque no importa cuánto se te haya complicado la vida por distintos factores o cuánto tú mismo hayas contribuido a complicártela no importa porque Dios hay quien prefiere llamarlo la vida siempre sabe cómo volver a reacomodar toda la historia de la humanidad para volver a ofrecerte hoy aquí ahora un preludio de la felicidad para la que ha sido diseñado tu corazón pero la única manera de descubrir ese preludio es hacer algo bien insensato es renunciar a la felicidad de autodiseño abandonar el asiento del piloto sentarse en el del copiloto y entregar todo lo que tienes toda tu energía todas tus todas tus cualidades todo es un don todo es un regalo entregar todo eso al servicio de las personas que han caído en tus coordenadas espaciotemporales tu familia la cercana y la extendida tus amigos y la organización a la que sirves de manera que cuando uno se entrega a servir a los demás y cada uno encuentra su propia manera de hacerlo de una manera única cuando entregas tu vida al servicio de los demás entonces empieza uno a experimentar un preludio de la felicidad para la que ese corazón nuestro ha sido diseñado y uno empieza a disfrutar de cosas aparentemente anodinas uno recibe un rayo de sol en la espalda y entiende que es un regalo que se le está haciendo o disfrutar de una comida rica preparada con amor eso es un regalo que se me hace o poder disfrutar de una ducha por la mañana y dar gracias porque tengo esa posibilidad o sujetar la mano de un anciano en una cama hospitalaria o tener una conversación o escribir una carta todos esos momentos son un destello de la felicidad para la que estamos diseñados entonces cuando uno se entrega a servir a los demás recupera la esperanza ese es el motivo que a mí me ha llevado a escribir estos libros es que si hay una posibilidad de transformarse que haga que uno viva la vida con plenitud haciendo de la vida una obra de arte y no importa los errores que uno haya cometido no importa la propia fragilidad porque no hay nada más atractivo en el mundo que una persona que se esfuerza por mejorar Maff esa sería la respuesta porque he escrito ya este libro pero ¿sabes qué? a mí lo que me gustaría es escucharos a vosotras Maffi me gustaría saber ¿qué ha sido Cabeza, corazón y manos para ti? Primero debo decirte y decirles que escuchar hablar a a este hombre siempre es tan increíble siempre siempre se aprende ojalá podamos tener la fortuna de escucharte muchas veces porque de verdad hay una riqueza impresionante yo empezaría por decirles que comprendí muy a profundidad lo del turismo académico porque yo soy súper buena para leer me encanta buscar en Google todo siempre he sido una acumuladora de conocimiento y el tema de transformación personal llámese espiritualidad llámense cosas esotéricas siempre me ha gustado mucho y entre más viejita me voy poniendo más tiempo le voy dedicando entonces cuando llegó este tesoro a mi vida yo dije ay que rico aprendamos así como he hecho muchas otras cosas coaching seminarios la carta astral la carta maya cuántas cosas se van apareciendo por ahí pero cuando llega todo esto a mi vida yo entiendo que el turismo académico es la tentación del ego más probable en la que podamos caer todos y nos sentimos súper bien porque ya aprendimos ya no y para qué estamos leyendo para decir que leímos o para hacer qué con eso entonces hay una parte especial del libro que habla de que la transformación no llega acumulando cursos la transformación llega con el learning by doing haciendo con las manos cabeza, corazón y manos ahí entendí que tenía un disco duro que almacenaba muy buena información pero que yo no había sido capaz de bajar a hechos consistentes pues que no sean como una vez y ya sino un nuevo patrón de comportamiento o sea la transformación llega desarrollando hábitos y formando el carácter y eso yo no lo había comprendido hasta que leí este libro y hasta que lo viví emprendí mi proceso de transformación y escribí mi proyecto y tuve que ponerme unas tareas que eran diarias o semanales y tenía que hacerlas porque es que es haciendo entonces eso sería lo primero que te diría que significó para mí lo segundo es pues confirmo que soy Sara yo empecé a leer dominante confirmo influyente confirmo me siento todavía y voy en mi camino ahí trabajando con juicio en todas esas cosas que he identificado y la verdad que podría continuar pero lo más importante es el hacer por ahí me acuerdo que leí esas cosas que yo leí por ahí en redes sociales que las grandes tristezas se curan con las manos cosechando cultivando haciendo manualidades haciendo esto es hacer y yo pienso que eso es como el aprendizaje más importante que me deja este libro yo quisiera preguntarle a mi amiga Luz María Ferrer ¿qué significó Cabeza, Corazón y Manos para ti? Bueno les cuento que para mí Cabeza, Corazón y Manos fue una aventura de transformación que yo pensé que no necesitaba yo tengo que confesarles una cosa y a mí no me da pena decirlo cuando bueno uno sale del colegio hace la carrera después dije bueno voy a hacer una maestría y yo dije estoy lista ya estudio no más y cuando llega este libro a hablarnos de ah no es que es que hay que autodesarrollarse es que usted tiene que trabajar en usted es uno como un momentico pero si yo ya había parado entonces ahí empieza una aventura que de verdad nunca esperé y que llegó a mi vida en un momento en que yo siento que lo necesitaba y ahí voy a aprovechar esto para contarles una pequeña historia que entiendan ahorita Álvaro decía no sé si son las palabras exactas y es que todos pasamos a veces como por un profundo dolor o por algún momento que nos marca la vida y yo justo en el COVID pasé por un momento de mucho dolor cada quien digamos vive su dolor mi dolor es una cosa desde mi ser como mamá y es que yo tengo dos hijos Antonio y Vicente y Antonio es el mayor cuando Antonio nació pues perfecto un niño espectacular pero a medida que se iba desarrollando yo me empecé a dar cuenta que algo en Antonio no estaba bien yo sentía que él estaba como un poquito digamos como atrasado en su desarrollo para la edad que tenía pero pues cada que yo le mencionaba el tema a alguien todo el mundo me decía no, no o sea estás loca el niño está perfecto llega el COVID como le pasó a Álvaro no se encerraron ni tuve la posibilidad de estar con mis hijos 24 horas en ese momento estaban en la guardería los dos y verlos como se conectaban a las clases virtuales de la guardería y ahí empecé a ver yo que mi hijo no hacía lo que hacían los otros niños mi hijo no decía su nombre mi hijo no decía cuántos años tenía mi hijo no decía le gustaba pintar entonces yo decía Dios mío yo ¿por qué no me había dado cuenta de esto? claro entonces ¿qué pasa? Luz María era una niña muy juiciosa muy ejecutiva que normalmente le gustaba trabajar mucho todavía me gusta sino no estaría aquí pero salía de mi casa muchas veces cuando todos dormían y llegaba a mi casa cuando todos dormían y cuando yo me di cuenta de eso efectivamente investigando me di cuenta que mi hijo sí tenía un problema afortunadamente nada que no se pueda curar con unas terapias que ya las estamos haciendo y está en el camino de su evolución pero como darme cuenta que yo perdí tanto tiempo de mi vida sin darme cuenta que mi hijo me estaba hablando que mi hijo que no le puse como el suficiente cuidado ahí yo decía Dios mío yo necesito un equilibrio de vida y empiezo yo a leer este libro y encuentro como uno desde la transformación del ser encuentra que uno tiene que trabajar en uno y que trabajar en uno es trabajar en uno en la familia en las personas que lo rodean y en cómo uno trabajando en uno puede impactar a los otros entonces a mí me llegó en un momento donde lo necesitaba donde no solamente encontré el tiempo para seguir siendo una buena empleada que creo que que sigo cumpliendo con todos mis objetivos pero también sacar tiempo para ser una buena mamá de que mis hijos estuvieran conmigo de prestarles atención también de ser una buena hija y una buena hermana yo me pasaba tiempo sin hablar con mi hermana que la adoro y la amo y pasábamos semanas sin hablar y lo mismo con mis papás que tengo la fortuna de tenerlos vivos y no lo hacía entonces es la verdad una oportunidad que yo les diría a todos por favor leanlo dense la oportunidad de pasar por esa aventura de transformación que seguramente les va a cambiar la vida a ustedes y a muchas personas que los rodean esa pues es como mi visión ahora me gustaría que conozcamos la de Jennifer gracias Luzma y buenas tardes para todos yo les voy a contar parte de mi proceso y voy a empezar algunos procesos toman más tiempo yo me sueño la capacidad de storytelling que tiene Álvaro yo los veía todos y nos tenía hipnotizados entonces espero hacer un buen trabajo en este momento que les cuente la mía pero todavía tengo mucho trabajo para fortalecerla para mí el libro fue realmente un regalo de vida yo empecé con la ilusión de tener un nuevo reto a mí me encantan los retos entonces yo dije que nota este suena súper interesante vamos con toda y me empecé a leer el libro y me pasó en muchos libros que leí me veía como la protagonista de la historia entonces yo decía yo soy Sara y después vi por allá uno de Mindsight donde uno decía uno tiene una desconexión emocional si pasa por esta etapa y yo dije esa soy yo o sea me encontré en todos los libros que leí que realmente disfruté mucho esa parte de mi proceso pero mientras leía el libro y entendía digamos las diferentes etapas me dio un regalo muy bonito de la vida porque me permitió conectar con quienes estaban a mi alrededor y eso para mí fue el proceso más transformador yo viví esa vulnerabilidad que se lee a través de la historia de Sara muy concentrada en los resultados cuando yo miro mi antes y después siento que recobré mi esencia siento que volví a disfrutarme el proceso y no me perdí en el resultado que tenía entonces digamos que yo del libro rescato el poder regalarse a uno mismo el tiempo y el poder de uno servir e impactar a sus otras personas porque aunque uno trabaja en uno su círculo se ve completamente impactado entonces muy a mi estilo yo quise traer unas cifras de lo que fue mi proceso de transformación para que ustedes vean el método que esto le regala a uno entonces el libro te invita a un equilibrio de vida a través de cinco dimensiones tiene una dimensión de descanso que yo ahí les cuento desde que empecé el proceso gané 230 horas de sueño ni soñado literal y eso hace la diferencia estoy leyendo mi libro de por qué dormimos se los recomiendo ahí muestran digamos el impacto que tiene en el desempeño de uno y también en ese tiempo de descanso que descanso no es solamente el físico es también el compartir con otro destiné 175 horas a compartir con esas personas que para mí era importante usar las cifras para mí era un wow el deporte yo soy de esas que pone el deporte en sus deseos de inicio de año y se le quedan ahí 12 meses después uno todavía lo tiene como propósito logré movilizarme y ahí logré engancharme traté de todo nadé corrí trotadora después no hice nada después volví a recobrar y terminé bailando que me encanta la dieta realmente yo soy equilibrada pero yo dije bueno qué más vamos a hacer acá pues para que le saquemos provecho al equilibrio y empecé en todo un tema de medicina integrativa que mezcla la medicina oriental y la medicina occidental entonces ahí también me ha gustado mucho ese proceso la dimensión espiritual que yo creo que es algo muy bonito que nos regala ese equilibrio de vida y es conectarse con la espiritualidad que uno tenga la religión que uno profese pero yo creo que transversal a todas las religiones está el poder del agradecimiento y regalarse uno unas palabras todas las mañanas antes de comenzar el día y recordarse lo afortunado que uno es por las circunstancias en las que tiene y como eso digamos conecta con su entorno me pareció de las enseñanzas más bonitas de este proceso y por último la dieta intelectual yo leía porque me gustaba pero como que nunca llevaba el contador pues leí más o menos un libro y medio cada mes me enganchaba mucho y pasé de leer que es algo muy bonito que también le lleva el libro y el libro te da una sugerencia de libros dependiendo de lo que tú quieras desarrollar que a mí eso me pareció súper ganador en términos de estrategia de desarrollo te invita no te encancilles solamente a desarrollar la dimensión técnica porque tú eres más que una persona con saber entonces te recomienda novelas y te recomienda filosofías y te recomienda que seas un ser íntegro entonces a mí eso también me gustó entonces si yo fuera a cerrar con tres mensajes para mí que fue el libro uno me invitó a estar presente dos me invitó a elevar el nivel de las conversaciones con las personas que están en mi entorno y tres me invitó a reconocer y aceptar mi fragilidad espectacular espectacular yo creo que en estas historias les quedará suficientes razones por las cuales deberían ustedes regalarse el libro si yo tuviera que decir en un minuto que le diría a las personas que no se han leído el libro hombre que se lo lean sencillo regálese la oportunidad de leérselo porque independiente del momento de la vida en el que estén el libro da un camino para entender cuál es el talón de Aquiles que cada uno tiene flojito y para dar una idea de construir un plan para mejorarlo hay un modelo de competencias hay una forma de abordar como toda la integridad que nosotros tenemos como seres humanos para que cada uno pueda identificar pues más o menos el inicio de un camino no sé Álvaro tú qué quisieras agregar yo la verdad lo que quisiera agregar es el agradecimiento en primer lugar a vosotras por acompañarme aquí hoy yo creo que vuestro testimonio la verdad solo por esto incluso por la mitad de esto por un tercio de esto valió la pena cuando trabajamos en organizaciones a veces les pedimos que recuenten el número de hijos en el grupo éxito hay 35.000 colaboradores y hay 15.000 hijos si este libro sirve para que vuestros hijos tengan mejores padres no solo vuestros hijos vuestros hermanos tengan un mejor hermano una mejor hermana un mejor hijo un mejor amigo una mejor amiga un mejor colega entonces digamos que uno se siente feliz de poner en marcha o contribuir a una oleada de transformación a la que uno no es capaz de contar el impacto uno no es capaz de hacerse cargo del impacto de cualquiera de nosotros viviendo su vida con propósito así que yo no sé si tenemos tiempo para alguna alguna intervención o quizá ya vamos un poquito no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta algún comentario adelante si hay una pregunta por el chat muy bien por acá hay una pregunta en el chat bueno realmente hay dos creo que la primera ya la respondiste Álvaro te la voy a repetir que te inspiró para escribir este libro es la primera y la segunda según entendí el caso de Sara ella no tenía una pregunta instaurada para entrar al proceso ¿qué te permite para darle manejo a estos casos y mantener el interés? es interesante en los procesos de acompañamiento y todos tenemos responsabilidades de liderazgo yo me he encontrado en alguna ocasión algunas personas que entran a un proceso de desarrollo porque su empresa ha considerado que es oportuno y a veces lo hacen con un nivel de cierto escepticismo pero lo que hemos visto que es muy valioso es generar ese espacio de confianza para que la gente se abra y les preguntamos en la primera sesión de mentoring es ¿cuál es tu historia de vida? y es interesante porque cuando yo no sé si a ti te preguntan muchas veces cuéntame tu vida quizá si lo hacen puede ser en un bar por la noche y quien te lo pregunta tiene algunas sustancias dentro entonces no es el lugar más apropiado para contar la vida pero cuando alguien te pregunta ¿cuál es tu historia de vida? solo esa pregunta mueve algunas cuerdas interiormente que empiezan a resonar y empieza a darse cuenta uno de que la vida no es una foto o una secuencia de fotos es una película y así haya habido fotos difíciles fotos traumáticas uno siempre puede ser el guionista de su propia vida entonces solamente el repaso de la propia historia de vida impulsa a decir bueno hay algo que yo puedo hacer con esto para continuar esta historia para no quedarme en esta foto del hoy y lo que hemos visto es que gracias a Dios incluso personas que entran al proceso con un cierto escepticismo en cuanto empiezan a detenerse a bajarse del tren de alta velocidad en el que todos estamos montados a reflexionar sobre su vida sobre los desafíos que tiene en su familia con sus amigos en la organización de repente se recupera una fuerza interior en el que uno dice yo quiero hacer de mi vida algo grande yo quiero seguir contribuyendo en el guion de esta película esa sería mi respuesta para esa pregunta que nos hacen no sé si los que estáis aquí tenéis algún comentario o alguien que haya leído el libro quiere contarnos sus impresiones mientras Álvaro si te parece otra pregunta por acá denme un segundo ¿cómo lograr generar conexión en personas que se consideran en equilibrio? yo creo que hay un nivel de comunicación muy habitual que es el nivel de comunicación de cerebro a cerebro de cabeza a cabeza y a veces uno piensa que con ese nivel de comunicación de cabeza a cabeza y con una capa de amabilidad corporativa o si quieres de cercanía latina es suficiente pero no es suficiente muchas veces quien tenemos enfrente nos está mostrando una fachada que no nos gusta y en realidad lo único que conocemos es el personaje corporativo hace tiempo le oí al vicepresidente de talento humano Felipe Montoya de acá del grupo éxito decir una frase brillante es nadie conoce las noches de nadie y cuando tú eres capaz de bajar el tiempo de la vida de generar un espacio de conversación en el que el otro puede abrirte su corazón y dejarte entrar hasta la cocina entonces empieza a ver uno que personas que incluso que se consideran que están listas que reaccionan de una manera arisca a lo que tiene que ver con transformación desde esa confianza de corazón a corazón empiezan a abrirse y se embarcan en un viaje muy bonito yo creo que vale la pena no perder nunca la fe en la capacidad de transformación que tiene cualquier ser humano incluido uno mismo bueno no veo más preguntas y espectacular eso que mencionas de confiar en esa capacidad transformadora de cada uno una de las cosas que compartíamos en esas tertulias era el efecto pigmalión y esa posibilidad tan bonita que da el hecho de imaginarse a esas personas que están a nuestro alrededor como capaces y merecedoras de todo aquello que queramos esa capacidad de imaginar al equipo como si yo hubiera cerrado las brechas esa capacidad de imaginar al hijo al esposo como si yo estuviera teniendo ese comportamiento era algo que conversábamos en nuestras reuniones y que creo que aplica bastante bien y no quisiera yo pues cerrar este conversatorio tan delicioso sin pedirle a mis amigas que en un minutico que le dirían a las personas que no han leído cabeza, corazón y manos que le dirías tu luz bueno yo soy tan atrevida que voy a decir que le diría a los que ya se lo leyeron y a los que no se lo leyeron a los que ya se lo leyeron por allá en la introducción si recuerdan dice que uno debe leerse el libro con el corazón porque ya después tendrá tiempo de leerlo con la cabeza los invito a que se lo lea la segunda vez yo lo hice con cabeza, corazón y manos con Riverview y la verdad es que siempre me encuentro con una sorpresa entonces los que ya se lo leyeron por favor otra vez a los que no se lo han leído que se monten a esta aventura de transformación hay una cosa súper importante que nosotros evidenciamos cuando Álvaro llegó a la compañía y es que Álvaro primero intervino al cómics a los jefes de nosotros y nosotros sin haber estado en contacto con Álvaro solamente por las actitudes de nuestros jefes nosotros encontramos un cambio en la cultura de la empresa y eso es súper importante entonces es la capacidad de impactar a los otros entonces solo por esa razón por esa capacidad de impacto los invito a que por favor no se pierdan el libro y de verdad lleven ese impacto a toda la gente que lo rodea familia amigos equipo de trabajo contundente y clarísimo ¿qué dices tú Jen? bueno yo les diría que uno es el reflejo de sus hábitos y este libro es una guía práctica para alcanzar lo que te imaginas con la cabeza lo que anhelas con el corazón y te das las herramientas para llevar con tus manos a la acción espectacular la verdad que una de las cosas que dice el libro es que además de garantizar la operación del día a día todos debemos ser capaces de trabajar en la estrategia y en el desarrollo de las personas y no podremos hacer eso si no nos embarcamos en un viaje de transformación y de autodesarrollo que es lo que yo creo que presenta como principal oportunidad de aprendizaje este libro Álvaro gracias por acercar este conocimiento tan espectacular a nuestros proveedores clientes está ya a disposición de ustedes ahí está disponible hoy tiene 20% de descuento mañana no para que lo compren para que se los firme para que se los lleven ya y empiecen este viaje de transformación que es responsabilidad de cada uno mafe muchas gracias muchas gracias luzma jenny muchísimas gracias gracias a todos también a los que os habéis conectado me siento feliz de así sea solamente a través del libro de poder acompañaros en algún tramo de vuestro viaje de transformación muchas gracias aplausos 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 aplausos